... Bueno chicos, estamos esperando la definición de los señores de jurado. Yo ya lo hubiese dicho, ¿no? ¿Está todo listo señores? Bien entonces. Agradecidos, queridos amigos. Realmente. Bien, ¿eh? Muy bien. Vamos con la otra ronda cuando los señores de jurado así lo dispongan. Bien, vamos. Algo está siendo acople por ahí. La segunda ronda. Número 46, Olivera Cortés. Número 46, Olivera Cortés. Número 73, Brito Diosques. Es... ¿Verdad que está mal puesto ahí? Es Diosques. Moyano. Brito Diosques. Moyano. No, había otro apellido que hacían tres queridas. Sentía el amor desde ahí, pero no se ve de dónde venía. Bueno, estamos... Bueno, estamos... Me han confundido las chicas, te juro por Dios. Brito Diosques Moyano en el escenario. Sierra Leal con el número 76. Número 52, Luna Artaza. Número 41, Alma de Rezabaile A. Nogales Zamorano. Número 49, José Hernández G. Aguilar García. Ronda semi-semi-final. Ronda mediatoria. Ronda mediatoria. Era su cuerpo y el río temblando sobre la tierra, El puente negro la noche y una guitarra de estrellas, el puente negro la noche y una guitarra de estrellas. Ebreos caballos de viento jalopaban mis deseos y se azulaban sus piernas aprisionando el lucero. Y se azulaban sus piernas aprisionando el lucero. Cuéntame con toda mi alma aquella noche de enero. Zorzales y pescadores pintaban nubes de sueño. Mientras el río soñaba con las espumas del cielo. Después la sombra en el olvido y los fantasmas del agua. Tal vez cuando vuelva el río se pinte de azul la samba. Mi corazón la reclama con su nostalgia de arena. Y me parece que el tiempo se vuelve luna de seda. Y me parece que el tiempo se vuelve luna de seda. Llamé con toda mi alma aquella noche de enero. Zorzales y pescadores pintaban nubes de sueño. Mientras el río soñaba con las espumas del cielo. Señoras del jurado, miren el numerito que les ha tocado en suerte. Realmente un espectáculo maravilloso. Van pasando las rondas y se va poniendo mejor esto. Sí sabía que era muy llano. Sí sabía. Nada más que había otro. Sería una locura. Me va a matar el profe. No me va a matar nadie, ¿no? El profe Quispe aquí después va a ser lío también. ¿Qué han encontrado? Bien, es el que me hace falta a mí, justo. Bien, señores del jurado. ¿Dónde está el profe? Profe Burgos, ¿dónde andas? Creo que es tu celular, dicen aquí. Por la foto. Qué foto, ¿no? No les puedo mostrar, muchachos, porque vamos a ir todos presos, pero... Profe, venís rápido. Bien, esperamos por los señores del jurado que terminen de deliberar. E inmediatamente después se viene... ¿Qué se viene? Un pequeño acto central. Y después la gran final. Tal vez mañana, no sé. Tipo... Matías, mira como... No te asustes. Estamos con la definición de los señores del jurado. Con la foto. Con la foto. Con la foto. Ya está, entonces. Estamos, señores del jurado. Listo, bien, chicos. Gracias. Espectáculo maravilloso. ¿Qué hay? No, por supuesto, que se paren a... Después, por favor, los músicos y los cantores populares. Lucas y Gonzalo. La voz de Gonzalo Romero. Lucas Cáceres, Duba, Estero, Simena y Carlitos. Santiago, Iván, Leandro, Gabi. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. Para la Virgi también, que han estado musicalizando toda esta ronda de samba. Lucas Cáceres. Sí, por favor. ¿Dónde está la fotografía oficial? Vamos a inmortalizar este momento con los músicos populares de la séptima edición de Renacer con Boca a la Danza y al Malambo. Mirá esa foto, papá. Qué foto. Más, más, más y más para atrás. Habían caído todo el escenario. Ahí están. Gracias, chicos. Realmente maravilloso, maravilloso. Podríamos hacer una peña después, ¿no?, con ustedes. Una guitarriada con todos mientras esperamos la decisión de los señores del jurado. Muchísimas gracias. Se viene un pequeño acto y después vamos a ver con qué continuamos. Ponele un poquito de música, pa. Añadir. Solares. Añadir. Añadir. Gracias.